Bueno amigos vamos a empezar con la Honda XRE 190 Hace poco le hicimos un video al canal Aprovechar porque esta ya la van a entregar y es la única que hay en el almacén Ya una persona la acabo de comprar, le van a colocar la plaquita y ya le están colocando la placa Y está en $17.907.000 con papeles y todo full al día de hoy Recordemos que que son los papeles, es la placa, la matrícula, el SOAT de las motocicletas Un nuevo video para el canal, el día de hoy me encuentro afuera de uno de los almacenes de la marca Honda Este video lo vamos a partir en dos partes, la mayoría de almacenes tienen las motocicletas de bajo CC Y hay pocos almacenes aquí en la ciudad de Cali donde están las motocicletas de Honda de alto 60 Y vamos a empezar con esta motico, es una scooter, se llama la Honda Diode 110 Hace poquito le colocaron iluminación LED, tiene sistema de frenado CVS y tiene un puertico creo que de 12 voltios por aquí El baúl es un poquito grande y bueno esta motocicleta está en $7.907.000 No tiene frenos de disco pero si tiene frenado CVS Honda CV125F Una motocicleta que ha dado mucho a que hablar en el mercado colombiano ¿Por qué? Por el precio y lo básica que es Pero es una moto que se vende muchísimo, se ve muchísimo en las calles por lo menos de la ciudad de Cali Tiene 4 velocidades, un motor OHC y tiene alrededor de 8.47 caballos de potencia 8.197.000 pesos, miren el tablero es análogo completamente Me gustaría que fuera digital y que tuviera luz LED la motocicleta, eso me gustaría de la moto y que tuviera 5 velocidades ¿Qué dice mano? ¿Oye o no? ¿Suave? ¿Qué dice? Estaba grabando lo de la Honda Ah, el parcero, pillen, vea Estábamos grabando y llegó el parcero con la calca de la moto, vea Bueno amigos, ahora seguimos con la Honda Navi Recordemos que básicamente en la página de Honda hay 4 versiones La Navi sencillita, una que se llama la Navi Miss, otra se llama la Navi Adventure que vale lo mismo que esta Y esta se llama la Honda Navi Rally Una motocicleta que le hemos hecho bastantes videos en el canal, fui uno de los primeros en probarla Una motocicleta automática, muy bonita, se ve mucho en las calles ya de la ciudad de Cali Bueno, es una moto de 109.17 centímetros cúbicos No tiene frenos de disco, si veo que tiene el sistema de frenado CBS Es muy parcha de manejar, tiene casi 8 caballos de potencia 7.900.000 pesos Yo recuerdo que las primeras que llegaron al mercado colombiano no tenían medidor de combustible Y hasta en el video me quedé sin combustible la vez que la salimos a probar Esta tiene de accesorios el color, estas defensas que tiene aquí y los protectores de la parte de adelante Bueno amigos, ahora seguimos con la semiautomática por parte de Honda Honda Huawei, yo le digo Huawei pero es como Honda Way 110S Una motico muy bonita, también se vende bastante, es otra opción en el mercado colombiano 4 velocidades, 8.11 caballos de potencia Lo que me llama la atención es que tiene casi la misma potencia o casi la misma ficha técnica que la CB 125F 8.657.000 pesos Tiene su frenito de disco en la parte de adelante y freno de tambor en la parte de atrás Bueno amigos, ahora seguimos con las doble propósito por parte de Honda La legendaria XR de la marca está la 150 y está esta 190, vamos a empezar por la 190 que la tengo aquí nomás Viene, los colores son muy bonitos, los colores me gustan, me gusta esta y me gusta la que viene de color rojo Con negro, es una moto de 184 centímetros cúbicos, 4 tiempos, motor OHC Refriración por aire, no tenemos refrigeración ni por aceite, ni líquida, ni nada de eso No tenemos sistema de frenos CBS, ni ABS, es más, solamente tenemos freno de disco en la parte de adelante Y freno de tambor en la parte de atrás Es una de las cositas que la diferencia con la otra 190 que ahorita la vamos a ver 15.6 caballos de potencia y 15.7 Nm en la parte del torque Tenemos 5 velocidades Cosita interesante de la moto, tiene sistema de inyección electrónica Tiene patadita de encendido y tenemos encendido por start, te pillanlo, ahí está Es muy sencillita, al menos tiene medidor de combustible 14.147.000 pesos como la ven ahí Tampoco tiene iluminación LED Lo que nos ven de onda es, se puede decir, prestigio, chasis y un buen motor Bueno amigos, ahora seguimos con la XR150L Es esta que está aquí, sino que como ven, están ahí en filita En el lado, allá está la 190 que acabamos de grabar Quiero que van desde acá, todas dos tienen RIN 19 Lo que la diferencia es que la 150 viene carburada Es una moto de las cuales yo creía que la iban a sacar del mercado colombiano Al igual como sacaron la CB110 Al igual como sacaron la NEO 110 del mercado Por temas de que ya no cumplían las normas Yo pensé que esta motocicleta la iban a cambiar O le iban a hacer algún tipo de cambio Barceros, pillen, está esta Que vale 100.000 pesos más Que se llama la XR150L Rally Lo único que cambia es el tema del color Hay una que viene blanco con azul Que esa también es un poquito más costosa Las que tienen el precio básico Es esta que está aquí, negra Así como está esta, pillenla La XR150L negra con rojo Y la que viene blanca La que es 149.1 centímetros cúbicos Cuatro tiempos Motor OHC 11.7 caballos de potencia Y 12.1 newton metro También de 5 velocidades Una moto muy fina la verdad Pero bastante sencilla Quiero que vean que también la 150 Aquí en esta montonera está la 190 y la 150 Tienen el mismo RIN 19 y el mismo sistema de freno de disco Es el mismo, el mismo freno de tambor En la parte de atrás Y bueno, esta 150 la pueden conseguir 11.967.000 pesos Los precios que les estoy dando Son motocicletas matriculadas por Florida Valle Recordemos que los valores de las motos Varían dependiendo donde ustedes las matriculen Luego ahora seguimos con la CB19R Una moto que salió hace varios años Aquí en Colombia Y yo sé que a muchas personas Cuando la vieron por primera vez Dijeron Yo me tengo que comprar Estamos viendo en pantalla De la versión Red Sol Esta es un poquito más costosa Porque el diseño de la moto Es muy, muy agradable Bueno, ya se llama 190 Pero en realidad es una 180 Porque la cilindra es 184.4 centímetros cúbicos Cuatro tiempos Motor OHC 16.62 caballos de potencia Y 16.3 newton metro Y solamente tenemos 5 velocidades en esta motocicleta No tenemos patada de encendido La suspensión trasera es PRO ARM Al igual que estas que están aquí Que es una suspensión trasera muy buena Y bueno, aquí está Les voy a regalar el valor Bueno, la sencilla está en 13.627.000 pesos Y esta que están viendo en pantalla Está en 14.127.000 pesos La verdad, el valor por un color También es muy diferente Iluminación LED Y tiene estacionaria Amigos, ahora seguimos con la S-Blaze 160 Yo soy una güeya Yo estaba grabando esa 190 que está allá Y esta estaba aquí a Pepe y Cuarta Para yo poderla grabar bien No me van a negar que el porte de esta moto Es muy, pero muy bonita Y esta otra moto Que genera bastante polémica En el mercado colombiano La verdad, píllenla desde aquí Sacaron la otra S-B160 Bueno, eso ya se los he dicho Tiene ABS en la parte de adelante Iluminación tipo LED Parcero, también 5 velocidades 162.17 centímetros cúbicos Motor 4 tiempos OHC de 13.7 caballos de potencia Y 14.7 Nm En la parte del torque No tiene refrigeración líquida Ni por aceite Y tiene estacionarias Parceros, como la de NAI Está en 12.067.000 pesos Me hubiera gustado que a esta moto Le hubieran colocado las barras de esta Y esta moto que está acá No tiene ABS Ni CBS Y esta sí tiene Entonces hay cosas que a veces Yo no entiendo En esta vida Hay gente que no le gustan mucho Los colores A mí no me gusta este naranja Que le colocaron a esta moto Y tampoco me gusta el escape De la moto Me parece también muy grande No me gusta tampoco esa pata Miren, la patada encendida No me gusta que lo tenga esta motocicleta Bueno, espero sus comentarios ahí Las dos motocicletas son FI Y bueno, por acá está una scooter Que vendría siendo la competencia De la NMAS Aquí en Colombia Pero por lo menos En la ciudad de Cali Son muy pocas las personas Que la tienen Es una moto muy completa Muy bonita Me encanta esta De la de acá Es muy suavecita Esta scooter Tiene muchísima tecnología Tenía todo lo que tiene la NMAS Hoy en día Desde que salió La Honda PCX 150 Y bueno, está en 15.057.000 pesos Todo full Para los que estén interesados En comprar esta motocicleta Es muy coqueta O sea, es al que le gustan Las cositas buenas Detallecitos Llavesita presencial Mucha tecnología En el canal Tenemos un video De esta Honda PCX Que seguimos Con una de las motocicletas Que a mí me gusta muchísimo Hace poco También le hicimos video En el canal Y para mí Beneficio O sea, costo Relación Costo Beneficio Como le dicen por ahí Es la mejor En este segmento En este momento En Colombia ¿Por qué? Porque estamos hablando De una motocicleta De la marca Honda Muy vendida En Brasil XRE 300 Esta es la versión Alventus La versión full Hay una que viene rojita Así como esa Que está allá Que está moviendo la chica También es muy bonita Tiene bastante deporte Muy cómoda Y bueno La Versys Está carísima A 36 millones de pesos La Yamaha XTZ 250 También está Como en 24 O 23 millones de pesos 291.6 centímetros Cúbicos Cuatro tiempos Doble Árbol de levas Sistema De inyección Electrónica 5 velocidades 27 newton metro En la parte Del torque Creo que viene Ya con iluminación LED Si ahí viene Con iluminación LED Y relación De compresión De 9.0 A 1 No tiene Suspección de Reinvertidas Pero si tiene Reinventiuno Ya viene con el sistema De frenos ABS Mirenla desde acá Es una moto Con mucho porte Y como les digo Como están los precios En Colombia Es una excelente opción Yo les diría Que la compraran Si la van a comprar Que la compren ya Y tras de eso Bueno Es el Reinventiuno Que es hermoso Para esta motocicleta Viene con llantas Metzeler Sahara Que bueno Son unas llantas Muy buenas Para motocicletas De este tipo Doble propósito Enduro Para la trocha Muy pero muy bonita 26 millones 440 mil pesos 26 millones 440 mil pesos Entonces como les digo Está ahí Comparándola Con otras marcas Bueno amigo Ahí está el video De los precios De las motos Pequeñas Por parte de Honda La segunda parte Vamos a ver La CB1000 La CB650 Entonces Para que estén pendientes Ahí Porque bueno Aquí obviamente De ellos No tienen Estas motocicletas Grandes Este almacén Queda muy cerca De mi casa Va de 27 de agosto Aquí les voy a dar El número de teléfono De ellos Porque me colaboraron Con los precios La verdad Es difícil Que onda De los precios De las motocicletas Con documento Y todo Fui a tres almacenes El día de hoy Y ellos fueron Los únicos Que me lo permitieron O sea Me los dieron Porque no todo mundo Da esa información Como les estoy diciendo Entonces recuerden Va incluido La matrícula El SOAT De las motocicletas Recordemos que Hasta los 125 Tienen un valor De SOAT De ahí para allá Sube un poquito El tema del SOAT Y recordemos que Las motocicletas Por encima De los 125 centímetros Cúbicos Pagan impuestos Entonces también En ese valor Están incluidos Los impuestos Les recuerdo Esperemos que pase ahí Les recuerdo Que si la compran Ahorita Pagan impuestos De noviembre Y de diciembre Y ya pagarían También los impuestos Del otro año O sea No los pagan ahorita Sino que Cuando les lleguen Los valores varían Dependiendo donde Matriculen La motocicleta Y pillen No les doy el valor De esta Se ve 160 Piden la lista Para terminar el video Mucha gente Con mucha nostalgia De esta motocicleta Creo que es de un trabajador De aquí Una motocicleta Muy pero muy buena Hubiera llegado La Hornet Le hubieran pegado Click Honda Que pasó Nos vemos Parcelo La mejor energía Esperen la segunda parte Pues